Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra las raíces del amor donde estaban, que eran Entre no me olvides me dejé nuestros abril desolvidados en el fondo del placar, en el cuarto de invitados eran tiempos dorados, un pasado mejor aunque casi me equivoco y te digo poco a poco no me mientas, no me digas la verdad no te quedes callada no levantes la voz no te pidas perdón aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero un perro ideal que aprendió a nadar a volver al hogar para poder comer Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo no me duelen, no me hacen mal I'm singing in the rain Uh, lejos, en el centro de la tierra las raíces del amor donde estaban, que eran las raíces del amor Buenas tardes, amén 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 La noche, te meterás desde la ciudad de Cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar La noche que me verás desde el azul del cielo Las estrellas celosas mirarán La noche que me verás desde el azul del cielo